¿Qué es el conocimiento? ¿Cuánto vale? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo lo obtengo? Hace unas semanas, Paul Romer se ganó el premio Nobel por hacer una contribución importante a nuestra capacidad de comprender el crecimiento económico. Lo que Paul logró fue entender que realmente el crecimiento económico no era nada más que una manifestación del crecimiento del conocimiento. Antes que Paul, las teorías económicas de crecimiento hablaban del capital, hablaban del trabajo, pero el capital y el trabajo tienen un cierto problema. Si yo tengo un martillo y lo quiero usar para construir algo y tú también lo quieres usar, te lo tengo que compartir y cuando lo comparto ya no lo puedo usar. Pero el conocimiento era algo distinto. Yo podía compartir el conocimiento sin perder mi capacidad de usarlo. Y esta capacidad del conocimiento de ser no rival fue lo que realmente nos ayudó a entender que el crecimiento económico no era nada más que la creación y difusión del conocimiento. Y desde entonces hemos logrado una teoría bastante buena sobre qué es lo que es el conocimiento. Hay muchas propiedades del conocimiento que ya entendemos. Por ejemplo, Paul nos contó que el conocimiento era no rival. Es decir, que lo puedo compartir sin tener que dejar de usarlo. El conocimiento también puede ser tácito o puede ser explícito. Por ejemplo, un doctor tiene conocimiento explícito que aprende a través de los libros y tiene conocimiento tácito que aprende a través de la práctica. El conocimiento también no es extensivo. Si yo tomo dos personas de la audiencia y digo, usted tiene conocimiento, usted tiene conocimiento, los pongo los dos juntos, no tengo dos conocimientos. No lo puedo sumar así de fácil tampoco. El conocimiento también es relacional. Esto quiere decir que ustedes no tienen conocimiento. Tienen conocimiento acerca de algo. Si usted sabe tocar el piano, quizás no sabe jugar básquetbol. Y si sabe jugar básquetbol, quizás no sabe cómo ser un chef. Conocimiento siempre es respecto a una actividad específica. Y finalmente, y esto es algo que quizás es un poco contraintuitivo, es que el conocimiento realmente está en las personas. No está en los libros, no está en las películas. No está en la película, está en el cineasta. No está en el libro, está en el escritor. Pero a pesar de que tenemos una muy buena teoría de qué es lo que es el conocimiento, lo que nos falta es una contraparte empírica. Y la pregunta que voy a hacer hoy en día es, bueno, ¿cómo podemos medir el conocimiento? Y en esto yo he hecho varias contribuciones. La primera es este concepto del relacionamiento, que es una manera de medir el conocimiento que una economía tiene respecto a una actividad que aún no realiza. Piensa, por ejemplo, que tiene estas dos economías y hay ciertas actividades que están relacionadas. Hay una economía que está interesada en producir estas máquinas excavadoras, pero solo produce buses y neumáticos. Y no produce nada de lo demás. Hay otra economía que produce muchos de los productos que están relacionados a las máquinas excavadoras. Produce los neumáticos y los buses, pero también las motocicletas, los automóviles, los motores y las bujías. Bueno, podemos predecir que la segunda economía, como hace más actividades que son similares a las que queremos hacer, ya tiene mucho de ese conocimiento. Y esta es la idea del relacionamiento, que es una medida de conocimiento que podemos usar para medir si es que una economía tiene una probabilidad alta o baja de entrar a una actividad. Acá vemos un mapa de relacionamiento económico. Acá tenemos todos los productos del mundo, cada uno de ellos representado por un nodo. Los vínculos conectan productos que tienden a ser exportados por los mismos países. Y esto nos ayuda a entender cuáles son los productos que son similares. Los productos que están coloreados son los productos que en este caso Chile exporta. Y podemos ver que están en unos ciertos sectores de este espacio y hay unos ciertos productos que quizás les saldría más fácil entrar. Pero así como podemos medir la similidad entre productos en este espacio con data de exportaciones, hay científicos que han medido espacios similares con otro set de datos. Por ejemplo, acá tenemos un espacio de industrias donde cada nodo representa una industria y las industrias están conectadas si tienden a manufacturar sus productos en las mismas plantas. Acá tenemos un espacio de investigación. Acá cada nodo es un área de la ciencia y las áreas de la ciencia están conectadas si los mismos autores tienden a publicar papers en áreas distintas. Acá tenemos un área de la tecnología. En este espacio lo que tenemos son sectores tecnológicos y los sectores tecnológicos se conectan si tienden a ocurrir en las mismas patentes. Hay muchos de estos espacios que se han mapeado y lo que estos espacios nos dicen es que la probabilidad de que nosotros entremos a una actividad económica tendría que crecer cuando tenemos más de ese conocimiento relacionado. Entonces veamos el caso de Chile. En 1979, como pueden ver, Chile hacía varios productos en ese clúster azul donde está la pesca, en ese clúster amarillo donde están los productos procesados de agricultura. Y los productos a los que Chile entra entre el 79 y el 96 tienden a ser productos que son cercanos en este espacio a los productos que hacían antes. El conocimiento se difunde a actividades relacionadas relacionadas y así es como el país se diversifica. Esto, de hecho, es una ley que es bastante general. No es solo verdad para los productos que los países exportan, sino que también es verdad para las áreas de investigación y las universidades o incluso los investigadores mismos. Es verdad para las ciudades y las patentes. Para las industrias en lugares tan diversos como Brasil, Suecia o China. De hecho, con muchos de mis colegas nosotros creemos que estamos en presencia de una nueva ley universal que aplica a muchas escalas distintas y para muchas actividades económicas distintas. Y en este momento ya tenemos mucha evidencia que se ha ido juntando en la literatura que nos muestra que este principio se cumple tanto para países como productos como para patentes o ciudades o para organizaciones y áreas de investigación. Ahora, esta es una manera de medir el conocimiento que honra un aspecto de él. Esta idea de que el conocimiento es relacional, que es sobre una actividad. Pero, ¿podemos medir el conocimiento total? ¿Podemos medir cuánto conocimiento existe en la Ciudad de México o en Puebla? ¿Podemos comparar el conocimiento que existe en la Ciudad de México con el que existe en San Francisco o en Nueva York o en Tokio o en Berlín? ¿Podemos medir el conocimiento de México y compararlo con el de Alemania o con el de Japón o con el de India? Bueno, para eso necesitamos otro tipo de medidas que honren otro aspecto del conocimiento, su propiedad que es intensiva. Obviamente, hay mucha gente que ha tratado de medir el conocimiento en el pasado. Pero la manera en que lo han hecho es usando una metodología bastante simple. Asumen que las economías tienen conocimiento y que ese conocimiento se expresa en actividades. Pero después definen a mano cuáles son las actividades que son intensivas en conocimiento y cuáles no. Es decir, que definen, por ejemplo, que la medicina o la producción de software son intensivas en conocimiento y que la recolección de basura no lo es. Y a partir de eso van a contar el número de personas que trabajan como doctores o como ingenieros de software para poder medir el conocimiento que existe en una ciudad. Pero el problema de esta metodología es que asumimos la respuesta una vez que clasificamos a mano cuáles son las actividades que son intensivas en conocimiento o no. Si hubiéramos clasificado a los recolectores de basura como intensivos en conocimiento, habríamos terminado contando la recolección de basura como una medida de la intensidad de conocimiento en un lugar. Entonces quizás podemos hacer algo distinto. Lo que podemos hacer es decir que las economías tienen conocimiento y ese conocimiento sí se expresa en las actividades pero a priori no les vamos a decir qué actividades tienen más conocimiento que otras. Y lo que vamos a hacer es algo un poquito curioso. Vamos a usar un argumento circular. Vamos a decir que las economías que son intensivas en conocimiento son aquellas que hacen actividades que son intensivas en conocimiento. Pero vamos a decir también que esas actividades que son intensivas en conocimiento son aquellas que ocurren en esos lugares que son intensivos en conocimiento. Y esto es 100% circular. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Estoy diciendo que la Ciudad de México es intensiva en conocimiento si hay actividades intensivas en conocimiento. Pero decir que estas actividades son intensivas en conocimiento si es que están realizadas en estos lugares que son intensivos en conocimiento. ¿Cómo resuelvo esta serpiente comiéndose la cola? Bueno, lo que estoy diciendo es que el conocimiento K de la Ciudad C es una función de si es que la ciudad esa hace esa actividad y el conocimiento K de las actividades P presente en esa ciudad. Voy a decir que el conocimiento K de la actividad P es una función de si es que esa actividad ocurre en un lugar y el conocimiento en los lugares donde ocurre esa actividad. Voy a meter la segunda ecuación en la primera. Yo tengo lo que en matemáticas se llama una ecuación autoconsistente. Ahora, ¿cómo puedo resolver esto? Bueno, puedo empezar a asumir estas funciones y un supuesto muy simple es decir, mira, estos son solo promedios. Y si asumo que estos son solo promedios obtengo una ecuación, obtengo una matriz que puedo resolver y tengo una medida del conocimiento de un lugar o del conocimiento que requiere una actividad que no hace supuestos sobre cuáles son las actividades que son más intensivas en conocimiento. ¿Qué gracias tiene esta medida? Bueno, la primera gracia es que es muy predictiva de la riqueza y el crecimiento. Los países que son ricos son los países que tienen más conocimiento per cápita. Pero cuando los países que tienen mucho conocimiento per cápita son pobres crecen más rápido. Lo que tenemos, por ejemplo, en el crecimiento de China no es un país donde el costo de los empleados es bajo. Es que el costo del conocimiento es alto porque hay otros países que también tienen poblaciones importantes donde eso mismo no ocurre. Y tenemos una medida que nos explica las diferencias de ingresos y nos explica diferencias a largo plazo en crecimiento. De hecho, esto es un hecho muy robusto que podemos controlar por muchas otras variables estadísticas. Es mucho más predictivo que los niveles de educación. Es más predictivo que las variables de gobernabilidad. También esta medida de la intensidad del conocimiento nos ayuda a explicar la desigualdad. Es muy difícil ser desigual si tú tienes la estructura productiva de Suecia o de Suiza. Es muy difícil tener una economía muy igualitaria si tienes la estructura productiva de Perú o de Angola. Lo que nos quiere decir esto es que la desigualdad no es solo un problema que podemos resolver con distintas políticas redistributivas. Hay algo fundamental en la estructura económica que nos determina los niveles de desigualdad. Y esto también es algo que se ha empezado a generalizar a distintas escalas y para distintas actividades. Entonces, tenemos dos contribuciones que nos ayudan a entender la creación del conocimiento. Y estas contribuciones me llevaron eventualmente a hacer mucho trabajo y la gente pedía trabajo de consultoría. Entonces, lo que yo empecé a hacer es hacer herramientas que ayudan a distribuir y visualizar datos económicos como el Observatorio de Complejidad Económica que lanzamos en el 2011 en MIT. Y de ahí empezamos a hacer más herramientas para distribuir, visualizar e integrar datos. En el 2013 lanzamos DataViva en Brasil. Esto integró data de toda la economía formal de Brasil. Esta es data de industrias, esta es data de comercio, esta es data de educación. En el 2016 creamos DataUSA. DataUSA hoy en día es la principal herramienta de visualización e distribución de datos para todos Estados Unidos. En el 2017 creamos DataÁfrica que integró data de 13 países africanos distintos a escala subnacional. También lanzamos JobsQSA, una herramienta que transformó toda la data de los fondos de pensiones de Arabia Saudita en indicadores de empleo y de industria. Y en el 2018 lanzamos DataChile que integró data de toda la economía de Chile pero también sobre seguridad, vivienda, educación, etc. Y estas herramientas no solo ayudan a distribuir los datos sino que nos han ayudado también a conseguir data que nos ayudan a entender más y mejor cómo es que se difunde el conocimiento en la economía. Entonces con DataViva, con esta herramienta que creamos en Brasil tuvimos acceso a una data muy peculiar. Esta es la data de todo el fondo de pensión de Brasil que nos da información sobre el movimiento de todos los trabajadores en la economía brasileña. Sabíamos dónde trabajaba una persona, sabíamos en qué empresa, haciendo qué ocupación, en qué industria trabajaba esa empresa, en qué localidad se encontraba, cuál era su nivel de educación y todo eso. Y con esta información lo que nosotros podíamos hacer era medir el conocimiento que cada persona llevaba de una empresa a otra a medida que cambiaba de trabajo. Las personas son como estas abejitas y el conocimiento es esta miel que necesitamos para poder hacer cosas. Pero este conocimiento lo acumulamos a medida que adquirimos experiencia y esta experiencia nosotros la llevamos de un lugar a otro. Y con este dataset podíamos medir ese flujo de esas experiencias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos centramos en las empresas pioneras. Estas son las primeras empresas en participar en una industria que no existía en una municipalidad. Piensa, la primera empresa de software que ocurre quizás en la municipalidad de Uberland en Brasil. Y en este caso podíamos ver exactamente a quienes habían contratado y podíamos ver exactamente dónde habían trabajado antes. Entonces, podíamos separar empresas entre empresas que habían contratado gente que venía de la misma industria, de la misma ocupación o de una ocupación muy distinta o de una industria muy distinta. De hecho, usando esta idea del relacionamiento que les conté al principio, podíamos hacer un continuo de esto y podíamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles eran las decisiones que las empresas tomaban? ¿A qué personas contrataban? Cuando trataban de comprar conocimiento, ¿a quiénes traían? Y lo que encontramos y lo que ven ahí en este gráfico es que en general las empresas no contratan personas con conocimiento relacionado de industria. Toda esa parte del conocimiento relacionado de industria que es el eje horizontal está blanco en la parte donde el conocimiento relativo de industria es alto. Pero, ¿eran estas decisiones las decisiones correctas? Bueno, cuando vemos las empresas que sobrevivían vemos un patrón un poco distinto. De hecho, las que sobreviven son estas. Absolutamente lo contrario. Las empresas que sobrevivían eran aquellas que contrataban mayor número de personas con conocimiento específico de industria. De hecho, la probabilidad de sobrevivencia subía del 40% al 70% en tres años cuando contrataban personas con conocimiento de industria. De hecho, hacer una ocupación similar en el pasado construía muy poco al poder explicativo. Lo que realmente importaba era tener conocimiento específico de industria y haber trabajado en el mismo lugar. Esas eran las dos variables que predecían la probabilidad de que una empresa sobreviviera en el futuro. Entonces, volvamos a nuestro amigo Paul. Paul nos contó que el conocimiento realmente es la clave del crecimiento económico. Pero, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo se está difundiendo el conocimiento? Hoy en día con las tecnologías, con la internet, con la Wikipedia, el conocimiento se difunde más fácil o ocurre lo contrario. Quizás se concentra cada vez más. Acá tenemos un mapa de Estados Unidos. Es un mapa de patentes. Y lo que vemos es que Estados Unidos patenta mucho, pero la mayoría de Estados Unidos no patenta nada. Toda esa actividad creativa está centrada en unos pocos lugares. En San José, en San Francisco, en Nueva York, en Boston. está muy concentrada esa actividad y una manera de entender esa concentración es ver cómo el número de patentes crece con la población. Y este número de patentes crece de una manera súper lineal. Lo que nos quiere decir que el número de patentes per cápita es más alto mientras más grande una ciudad es. Lo que podemos hacer es tomar esta data ahora y separar las patentes entre distintas actividades. Las patentes en computer hardware tienen una no linealidad más alta que las patentes en gafetería. Es decir, que se concentran incluso más en las ciudades. Pero podemos hacer esto no solo para las patentes, sino que también para los papers científicos, para las industrias y para las ocupaciones. Y lo que encontramos es que mientras más intensa es una actividad económica en el conocimiento, más se concentra en unas pocas ciudades. La biotecnología, una actividad que es muy intensiva en conocimiento, se concentra de una manera mucho más fuerte en unos pocos lugares como San Diego y Boston. Las actividades, por ejemplo, de manufactura de muebles escalan casi linealmente con la población. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que a medida que nuestra economía se mueve de la economía agraria a la economía industrial y a la economía del conocimiento, las ciudades van a ser cada vez más importantes y vamos a tener un incremento, quizás, en la desigualdad espacial que estamos observando. Es por eso que ahora cuando pensemos en el futuro, tenemos que pensar que cuando hablamos de política pensemos cómo hacemos políticas para ayudar al aprendizaje colectivo, para poder llegar a ese conocimiento que nos hace falta y que no se va a difundir por sí solo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.